Chicos, aquí les traigo algo nuevo para mi canal, ¿qué? ¿seguido? Aquí les traigo algo nuevo para mi canal, esto es como un simulador de este rato ¿Qué? ¿no? ¡Mmm! 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 ¡Vamos, Rata! ¡Vamos, Rata! ¡Vamos! ¡Vamos, Rata! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que pasa? No le doy la cara que he bloqueado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Relaje No lo hagas O para hacerlo ¡Ah! Es como una cara que Si te... Y el único que me puede ayudar es en este Yo sé que El del film también me puede ayudar pero ¿Qué más es en este? Ahora consigo otro trofeo Creo que es el que no me gustó Pero creo que con esto Me puede ayudar Vamo 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 Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Ah. Ah, ah. 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 Ah.